¿Y quién toca? ¡A mí! ¡Tú! Una vez pensé tener todo hasta que te conocí Pero solo en mis sueños puedo estar junto a ti Me fui enamorando poco a poco de ti El secreto lo he guardado y te lo voy a decir Amigo cuando tú me abrazas Siento una gran sensación Haces que me vuelva loca Eres tú mi inspiración Te amo y no hay duda de eso te extraño Cuando no estás a mi lado Siento extraño Te amo En mis poemas no faltas Te amo Guardo el secreto más de dos años Te amo Oh, oh, oh Tengo un tremendo Oh, oh, oh Robes toda mi atención, tus afectos me confunden, me hacen perder la razón No sabía cómo decirte que me enamoré de ti, porque solo como amigos tú me puedes sentir Amigo cuando tú me abrazas, siento una gran sensación Así es que me vuelva loca, eres tú mi inspiración Te amo, y no hay duda de eso te extraño, cuando no estás a mi lado, siento extraño Te amo, en mis poemas no faltas, te amo, guardo el secreto más de dos años Te amo Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que Veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido